En este año de gobierno se han generado más de 8 mil empleos. Sabemos que faltan más y en eso estamos. Seguiremos atrayendo inversión extranjera y abriendo más y mejores vías de exportación. Empresas locales han ampliado sus operaciones y comercios nacionales e internacionales confían en nuestra ciudad. Y esto habla bien de Reynosa. Primer informe de gobierno. José Elías Leal, presidente. Gracias.